Fitu y yo aprovechamos antes de que termine de oscurecer Para empezar este vlog Bueno, estamos ahorita en Starbucks Parada de confianza Para comprar una, nuestra bebida favorita Estoy yo solo en el carro porque pedimos en el drive-thru Y a mis hermanas les entregaron la bebida Como que les falta un poquito de leche de coco La base de esta bebida es leche de coco Y el de ellas como que le faltó Se bajaron para que se las arreglaran Pero la salida de hoy surgió porque Vamos a ir a Fast Below, ya sé Vamos demasiado a Fast Below Pero ayer estábamos las 3 viendo TikTok Y vimos, nos salió un video de una persona Mostrando unas cosas nuevas que llegaron a Fast Below Entonces decimos, tenemos que ir Y ya les voy a mostrar qué es Pero la cosa es que paramos antes en Starbucks Y la bebida no quedó No es la mejor bebida Pero la mía no quedó tan mala como la de ellas Por eso yo no me bajé Ah, aprovecho ahorita que soy yo sola acá Si se dieron cuenta en el vlog pasado Yo no salí, yo soy Carol Pero grabaron solo a Valentina y Lorena Porque fueron al centro comercial a comprar unas cosas que ellas querían Una ropa para el trabajo Y yo ese día no quise ir al centro comercial O sea, yo por decisión propia dije No quiero ir al centro comercial La cosa es que no siempre podemos hacer las 3 juntas No es la primera vez que va a pasar Y tampoco es la última Puede pasar que en un vlog solo salgamos 2 Solo salga una Salgamos las 3 Lo ideal obviamente es que salgamos las 3 Pero no siempre es posible Que es lo que pasa en la vida cotidiana A veces estamos las 3, a veces no Van a haber vlogs donde no estamos las 3 juntas siempre Y ahí viene Lorena y Valentina Se los arreglaron Hola chicos Bueno, ya me contestes Pero, ¿qué? ¿Le pediste más leche? No, no, no Se lo voy a volver a hacer Pero tiene leche suficiente O sea, como que no Ese sabe mejor No confía en nosotros Pero el mío sigue sabiendo un poco así Yo siento que cuando la leche que usan Que es la base de la bebida Está caliente O sea, que no la sacan de la nevera Sino que se les acabó Y la sacan del... Sourish Ya la bebida No, es que yo vi que le echaron un poco de hielo Pero yo te dije que la niña es palitada No, mentira La mía tiene suficiente hielo Pero se dice que se me ha repetido Es que le echó suficiente hielo Ya está todo lo de Halloween Hay demasiadas cosas Pero miren Lástima que no decoramos Miren lo que está acá Ay, ya no hay tantos Y nosotros le queremos comprar el guapito de disfraz Este Ok, a ver, ustedes ayudennos a elegir El de salchicha Salchicha Oscar Mayer Pero mira No, es un perro caliente con salchicha Bueno, ok Pero yo también quiero este, Lorena El del pollo rastizado Y es su talla Es su talla ¿Es su talla? XS Mira, es para perro, gato o conejo ¿Cuál prefieren? ¿El pollo rastizado? A él le gusta ¿Salchicha? ¿O cuál es este marrón? Es un delivery Y me va a quedar también ¿Cuál? De calabaza Ah, pero cuando tienen corritos Él no se los pone Si se lo dejara Está muy cómico Miren este Las opciones creo que son solo estos dos Igual hay poquititos Hay que comprarlo ya o nada Yo siempre he querido que él se disfraza de perro caliente Pero al final El año que lo disfrazamos Que no sé si fue el pasado o el año pasado Fue de burrito De burrito, ajá Entonces puede ser perro caliente A mí me encanta este El del pollo Un pollo rastizado Bueno, vamos a pensar cuál vamos a llevar Pero lo que vinimos buscando realmente No son cosas de Halloween Vamos a ver si hay Es una Unas panquecas de cerámica Muy parecidas al croissant Que ya tenemos de acá también Que son como que decoración Y para guardar cositas Cositas random Pero específicamente son Las panquecas Tienen uno Un cinnamon Un cinnamon roll Las panquecas No, no tienen No hay Porque el croissant Que ya lo tenemos Ya no está O sea, si lo compraste Lo compraste Y si no, ya no hay Y estas panquecas Es algo nuevo, nuevo Pero lo vimos ayer en TikTok Y al parecer No ha llegado a nuestro Facebook Pero mira Esto estaba en el video Que vimos ayer Esto estaba en el video Que vimos ayer Entonces no sé por qué No estaban las panquecas Miren lo que hay ahí Es un carrito Con rueditas Que siempre hemos querido Un parafito O sea, en vez de un coche Un coche como que sentimos Que es demasiado Pero queremos un carrito Más o menos algo así Pero que en vez de arrastrarlo Que lo puedas llevar Para adelante Que lo puedas llevar Como un coche Pero que esté en el piso Así Que no sea tan coche Que sea bajito Que no sea tan coche De bebé Pero eso es lo más parecido Que hemos encontrado ¿No crees que lo deberíamos llevar? No, no sé Es que no está tan cómodo Tendría que ir así parado Pero está cool No podría ir así Acostadito como a él le gusta Como recostado Claro que es No porque Bueno, sí, es verdad No Necesitamos uno Más a la medida De lo que queremos Viaje fallido Triste Triste Pero yo lo que creo Es que no ha llegado No, como que se agotó Ajá Preguntamos Y la chica nos dijo Que cree que se agotó Pero Pero no lo ha visto No lo ha visto No, yo Nosotros creemos Que es que no ha llegado Porque No Ella dijo que se agotó Ella lo que dijo Fue que se agotó ¿Qué? Miren lo que ella puso En el Minecraft Navidad Pero la chica Lo que dijo Fue que se agotó El croissant Pero no las panquecas Las panquecas yo creo Que no han llegado Pero mire Ya me siento Ese arco Bambalinas ¿Qué? Ese arco está demasiado lindo Pero miren la pared De las bambalinas Ya no hay nada ¿Cómo no hay nada? Si estamos en septiembre Yo creo que es Lo que quedó El año pasado ¿Qué? Pero mira Porque tú Ustedes se acuerdan De nuestra tradición De todos los años De comprar una bambalina Cada una Ajá Bueno, mínimo una A veces comeremos más de una ¿Tu comida favorita? ¡Ay, sí! Un Chicken Nuggets La verdad, sí ¿Pero está en el aparte o no? Necesito también este Esta paga de dinero Valentina Y esta Esta tarjeta de crédito ¿Una tarjeta ves? Está muy bien 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 Estás solo Cute Y mira aquí como te mezclan Porque no sabes qué ver Halloween o... Bueno, ¿qué fue lo que vinimos a buscar acá? Ah, papel Una resma de papel Hojas Hojas blancas No había Yo no sé quién le dijo a Lorena Que en Michaels vendían hojas de papel ¿Cómo no van a vender hojas para imprimir? Esa tú qué tal si quieres hacer dibujos En fin No habían hojas blancas Que es lo que Lorena quiere Así que nos vamos solo con nuestro pink drink ¿Se arregló tu bebida? La mía se arregló A medida que la vas mezclando Se va arreglando A medida que se va enfriando El problema es que estaba caliente Bueno, la mía se arregló Y la tuya También Y te les quería contar Que ahorita le vienen a hacer limpieza dental Mariel es la que le hace las limpiezas Ya tenemos bastante tiempo haciendo las limpiezas dentales A Fito con Mariel Estas limpiezas es bueno hacerselas Por lo menos a Fito Cada seis meses Porque a él no le gusta que lo cepillemos Pero ya hoy va a tener dientes relucientes Lo mejor para mí es que Mariel viene hasta la casa O sea, no tenemos que ir a ningún lugar Entonces es súper conveniente Yo ahorita estoy trabajando Entonces no tengo que ir a ningún lado Y bueno, Fito todavía no sabe Pero la verdad Cada vez que le hacen estas limpiezas Llega súper tranquilo Se nota que no le duele ¿Verdad Fito? Ya Fito se fue Bueno, no se fue Está ahí afuera Y no grabé la parte en la que se fue Pero está ahí Miren, ella es Mariel Mariel, tú nunca has salido en el vlog Y acá está Fito ¿Cómo te aportó? Fito siempre se porta bien Ya Fito me conoce Sí, sí Yo les estaba diciendo que no Que ya ¿Cuánto tiempo tenemos? Más de un año Sí, tenemos Yo creo que esta es la tercera vez Que hacemos a Fito Y Mariel es la mejor Porque yo les decía Que tú no usas anestesia No, no utilizo anestesia Solo utilizo buena vibra Amor, cariño Palabras lindas Exacto Y Fito siempre llega Miren, como si Ahora con su sonrisa Colgate Blanca ¿Cómo te fue Fito? Y si se preguntan Cómo conocimos a Mariel Mariel nos sigue desde hace tiempo Y hace un par de años Nos escribió Para contarnos Que ella hacía limpieza Y fue lo mejor Porque antes de que Mariel Empezara a hacer limpiezas a Fito Le habían hecho Solo una limpieza en su vida Y no Los resultados no fueron Los que esperábamos Y no lo habíamos vuelto a hacer Hasta que Mariel nos escribió La conocimos Y ahora los dientes de Fito Cada vez que Mariel viene Quedan Le voy a pedir a Mariel Que me mande la foto Antes y después Para que ustedes la vean ¿A dónde nos trajo Valentina? ¿Tú quieres lo que yo vine a ver? No No lo quiero Te vengo a acompañar Vamos a Mango, ¿no? A Mango Porque según internet Aquí están los Los tacones Quiere unos tacones Rojos Tacones que seguramente No voy a usar mucho Pero digo que los necesito Esperemos que los encontremos Porque en este vlog Hemos tenido mala suerte De De encontrar las cosas De compras Según Google Bueno, según la página de Mango Dice que aquí hay Ah, bueno, vamos a ver Los encontramos Son estos Están lindos Porque no son tan altos Ni tan bajitos Son como una altura intermedia Ya Valentina encontró su talla Ustedes le preguntaron ¿Por qué no los compras online? Porque los últimos que compré Me quedaron apretados Y no los devolví Y no quiero que me pase Pruebatelos y camina bien Parece que sí Ah Deja de probar para la otra Miren las colitas que hay Estas me gustan Me gusta esta Y este color Pero no brillante Ah Estas son las otras Que me gustan Pero estas son nuevas Nueva temporada Me parece Pero están muy lindas Miren Estas son totalmente flat Bueno, tienen un mini mini Taconcito Y se amarran aquí arriba Bien ¿Cómo me quedan? Bien O sea, con esa ropa A ver Están lindas Sí, están lindas A ver, camina No te apretan Contenta Sí, ahora La cosa es que Tú me dices que se me movía Un poquito mi piel Ah Bueno ¿Para qué lo compraste? Porque es que son muy lindas ¿No creen? Sí, están lindas Todo el mundo Debe tener Unos estagones Vamos a ver ¿Qué tanto los vas a usar? No, pero sí están lindas Ya veremos ¿Compren impulsiva? No No, porque los quieres hace tiempo ¿No? Sí Tienes tiempo viéndolo Bueno, eso es todo lo que vinimos a hacer A este centro comercial ¿No? Deberíamos dar una vuelta en H&M A hacer algo Ah, H&M ¿No? Dale, vamos ¿Dónde está? Vinimos a H&M Y yo No estoy buscando nada específico Pero últimamente Cada vez que entro a una tienda No encuentro nada Ni siquiera una cosita que me guste Así que No estamos buscando nada específico Solo estamos viendo ¿Niéralmente? Nada Es lo que yo decía Es lo que yo decía Que no tenemos tiempo entrando a tiendas No buscando nada específico Sino viendo Pero viendo Y no encontremos nada Siguiente parada Nada divertido Pero necesaria Resulta que Se dañó Se dañó la nevera Se dañó el microondas Y la cocina está a punto de dañar Si nos siguen en Instagram o en TikTok Saben el pequeño incidente que tuvimos Con una de las hornillas Que calienta demasiado O sea La ponemos en mínimo Y ella sola se cambia al máximo Entonces la visita de Home Depot hoy Es para ver básicamente Appliances ¿Cómo se dice? O sea, electrodomésticos Electrodomésticos Pero el más importante que necesitamos Es la nevera Porque a pesar de que sigue enfriando O sea, no se dañó de que no enfría Sino que no cierra bien ¡Navidad! Entonces vinimos a ver Nevera Microondas Y la cocina puede esperar Pero también es importante ¡Los arbolitos! Nuestro arbolito es de aquí Sí, no necesitamos arbolitos Pero a mí me encanta ver Que ya están las cosas afuera Ajá Ay no Hay muchas cosas Ay, perrito Nuestro arbolito está en perfectas condiciones Así que no necesitamos Pero nunca hemos comprado Y me encantaría Algo para poner en el patio Ah, pero en la entrada Pero no sé Un inflable No sé si un inflable O algo así No, yo creo que un inflable Porque es para guardar Ay sí, para guardar eso Se necesita Bueno, en el garaje Pero Ay no Un cascanú Se mueve Me gusta esa canción Ay mira El... ¿Cómo se llama esa película? El... Pero a mí no es un... ¿Qué dijo? Ay, todos hacen algo Mira, aprieta el del Grinch Esto me da miedo Esa me da miedo, son muy grandes Mira la carta La lista de los niños buenos Un army de Santa Y mira Esos están bonitos Ay, eso sí estaría bueno Nos hace falta una cosa de esto Pero nos gusta mucho este material Y no hay más No hay más No hay más No hay más Ah, mira Aquí hay uno de metal Pero no es muy bonito Pero mira ¿Viste? Qué lindo este Mickey y Minnie Y hacen algo también Todos Apriétalo Lo canto toda la canción Y Donald Pero no Ya, espera La 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 Fa la 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 Fa la 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 No, me encantaría También tener esos tres Me encantaría ¿Pero dónde es uno? Sí, no tenemos espacio Yo sé, pero me encantaría Ah, bueno ya A lo que vinimos A los electrodomésticos Estos arbolitos chiquitos Están lindos ¿Pero de qué tamaño es eso? Mira Cuatro pies Para la entrada Miren este que gigante Es enorme este Para una casa gigante Aquí tenemos las medidas ¿Dónde hizo la altura? Ahí dice 30 y ok ¿Y la altita? Aquí 17 Sí, es este Lo que estamos viendo Es que como tenemos Que reemplazar Microondas y nevera Quisiéramos que las dos cosas Sean de la misma marca Entonces Hay que ver Todas las opciones Que tenemos ¿No les pasa a ustedes Que se daña una cosa Y se empieza a dañar todo? No es como que por parte Bueno, no Ahora aquí cambia todo No, el microondas Microondas y nevera El microondas Tiene unos meses dañados La nevera Sí, el microondas Como que podemos vivir sin él Pero A veces lo necesito Sobre todo yo Que trabajo desde la casa Me cuesta mucho cocinar comida Para varios días Porque para calentarla Es un tema Calentarla como que Sin microondas Es complicado Aquí están las neveras Les voy a mostrar Cuál me gusta a mí Pero Valentina dice Que ha visto mal los reviews Esta es la que a mí me gusta Pero Valentina dice Que ha visto mal los reviews Esta de Samsung Que se le puede cambiar Los colores de esto Y la puedes costumizar Como que Si quieres cuatro puertas O si quieres puertas y gavetas Hemos escuchado mal los reviews De las neveras Samsung Ustedes ¿Qué nos dicen? Esta se parece a la Samsung Ah, es Samsung Sí, esta es la que me gusta Pero es muy alto Sí, a mí también A mí me gusta esta Para la versión de vidrio No, pero es para él también Esta es para agua Y abajo la llenera Con puertas No sabía de que era Samsung Porque pensé que tú Habías hecho que no Y dos hieros Uh, hace dos tipos de hielo Bites Y esto Y me gusta que no se haga Veta Que sean puertas arriba Y puertas abajo Veintisiete Esta es la Mira, pero no hay ninguna De la de inteligente Igual no quiero una inteligente Pero Mira Pensadora de agua Ajá Ah, no, pensé que hacía hielo ¿Haces que hielo? Estos redondos Ajá Estos Plus Estos Y plus Estos hielos me gustan Estos Ah, pero es el G El G es bueno o me manda No sé Pero es así Retainita Así es la nuestra ¿No te gusta mi retainita? No Lorena quiere Arriba, nevera Abajo Congelador Bueno De todas las que vimos acá La que más nos gusta Es esta del G Que Bueno Esa función no me mata No es como que algo requerido para mí No A mí lo que más me gusta Es los cuatro tipos de hielos Pero todas las del G lo tienen Sí Cualquier del G que hemos visto Tiene estos Bueno Tienen estos Tres Que crush Es este Pero este no Este mini Bueno Ajá Se abre abajo Arriba, nevera Pero no podemos comprar Sin antes Hacer un research Y una investigación A ver si es buena Esta marca o no Porque no sabemos nada De las del G O sea, ya sé que es en un TikTok Samsung no es recomendable Porque supuestamente Las reparaciones son muy caras Y no tienen un buen precio de reparación O sea, que se bañen muy rápido De la máquina de hacer hielo Y no lo repara Como que apenas la compras Entonces Sé que son ciertos Pero en cuanto a funciones Y look Nos gusta la del G Ahora tenemos que averiguar Si es buena o no ¿A dónde nos traes Valentina? Estábamos aquí al lado Y dije Ya que estamos acá Déjame bajarme rapidito Para ver si hay O no hay Lo que vinimos buscando Hace unos días Vinimos a Fepilow Que está justo al lado De Home Depot Ya vengo Voy rápido Sí, solo se va a bajar Valentina ¿Me verán venir feliz o triste? Eso está igualito Es que No preguntemos Que había llegado a mercancía Y no entiendo Porque ya he llegado bien TikTok En varias personas En varias personas Pero igual no tantas personas Como cuando vimos los croissants Que todo el mundo los tenía Entonces tocará volver En un par de semanas Será Este vlog ha llegado a su fin Ya es súper tarde Mi plan era buscar una película Y ver algo antes de dormir Pero no encontré nada Ni en Hulu Netflix O HBO Si tienen alguna recomendación De películas En alguna de esas tres plataformas Déjenla en los comentarios Y así Y encuentro que bueno Porque no encontré nada Ah, y yo les recomiendo Si tienen Prime Video Les recomiendo Nadie nos va a extrañar Me encantó esa serie Y me encanta la canción De la serie Que es de Julieta Venegas Se llama Hasta el Final También me encanta Mis hermanas ya se fueron A dormir Solo quedamos Fito y yo En la sala Así que no se olviden Seguimos en Instagram En el de las tres Estamos como trillis catalano Y los personales También se los voy a dejar acá Y en TikTok Estamos como La strillis catalano Tienen que ir a TikTok A ver el último Video que subimos Que es justamente Del pequeño incidente Que les comenté Que nos pasó con la cocina Así que pueden ir a verlo Y ahora sí Si llegaron hasta esta parte Del video El emoji secreto es El emoji secreto No sé cuál va a ser Una flor Puede ser Una flor Esta flor O cualquier flor En realidad Cualquier flor Esta o la reencuente Y ahora sí Nos vemos la próxima semana Con un nuevo vlog ¡Gracias!